Estamos de regreso queridos amigos del Circuito Éxitos y vía Zoom tengo al concejal Óscar González, él es el presidente de la Comisión de Capital Humano de la Alcaldía de Chacao y lo he invitado para que nos hable de la nueva convocatoria a la Voz de Chacao 2022. Óscar, bienvenido, un gusto tenerte en el programa, ¿cómo estás? Gracias, quiero darte primero las gracias por invitarme, por compartir con tu público, como te comenté fuera del aire, te escucho los sábados y bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de comentarles sobre este proyecto que llevamos aquí desde el Consejo Municipal de Chacao de hace siete años. Qué belleza, o sea que esto lo comenzó el concejal que vino antes de ti. Sí, lo comenzó el concejal Shulie Rosenthal y como me tocó, como me tocó presidir esta comisión de hace tres años, o tres decisiones, lo he llevado yo adelante, y bueno, uno de los eventos más importantes, creo yo, del Consejo Municipal, por supuesto, no lo hago yo solo, lo hago en conjunto, está el alcalde Duque, está Cultura Chacao, el Centro de Cultura Chacao, que es el sitio donde nosotros lo hacemos, y siempre están los aliados, aliados que van de la parte comercial, porque yo he tratado darle otra tónica al concurso, anteriormente los niños cantaban y ya, para su casa, ¿no? Ahorita cantan y los voy premiándolos, desde a los tres ganadores de redes sociales, y el niño de que audiciona hasta que termina, va recibiendo regalitos o premiaciones, la última edición, sí, no, porque yo creo que hay que estimularlos, hay que premiarlos, dentro de los premios están becas de estudio, para que sigan mejorando su calidad vocal, o su calidad de cantante, entonces, eso es parte del concurso, de las innovaciones que tiene ahorita, y por supuesto, con el apoyo de empresas privadas, nos apoyan en, bueno, hasta los animadores, el curado, todos salen con algún presente. ¡Qué maravilla! Mira, te voy a felicitar públicamente, porque tú continuaste la obra de otro concejal, eso en Venezuela no se ve mucho, aquí todo el mundo quiere tener algo particular propio, que sea mío, 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 solito, y resulta que, este, eso es una política de estado, en este caso es en una alcaldía, pero sigue siendo, o sea, algo bueno, porque no lo vas a seguir, no, porque lo inventó otro, así que te felicito de verdad que estés haciendo esto, porque además esto es una cosa muy buena para los niños, este, el concurso es para niños, ¿entre qué edades? Seis a doce años, pero te digo que no solamente he continuado este proyecto, que es el más grande, sino pequeños proyectos, aquí yo heredé también el premio, yo me conseguí aquí muchos premios, como la comisión, es la comisión que tiene más premios, entonces desarrollé el año pasado el premio municipal de historia, y convocamos a niños a participar en este concurso de Tóregan, una niñita del Colegio San Ignacio, tiene varios premios, y he tratado poco a poco de realizarlos para darle esa continuidad, ya que se creó esa ordenanza, bueno, me parece magnífico, entonces bueno, doblemente o triplemente felicitado, Oscar. Gracias. Me estás diciendo los niños son entre seis y doce años, ¿cuántas categorías hay? No, ellos cantan, y es una sola categoría que es la de canto como tal, pero son niños residentes o que estudian en Chacao, estudian en colegios formales, ¿no? O sea, que un niño que por ejemplo estudia en el Colegio San Ignacio, aunque no vive en Chacao, puede participar, y esto es un ejemplo. Puede participar, sí. Ah, bueno, me parece buenísimo. Es la idea, la primera vez estuvimos, se inscribieron más de 70 niños, pero claro, se va filtrando, y al final, a la gala final llegan 10 niños que se presentan en una gala, vamos a decirlo así, en el Teatro Municipal de Chacao, frente a 500 personas, que son el aforo, bueno, y se presentan con un espectáculo, artistas invitados, un jurado calificado, que bueno, determinan después quién es primero, segundo, tercero, y la gente tiene la posibilidad de votar como por el de mayor popularidad por redes sociales, ¿no? A través de la cuenta en Instagram que se creó para este concurso como tal, y los niños van teniendo presentaciones especiales antes y después, ya van tres ediciones que se desarrolla, que es La Voz de Chacao en Navidad, que lo inventamos nosotros, en la primera oportunidad lo hicimos en la Plaza de los Palos Grandes, en la segunda y tercera oportunidad lo hicimos en el CCT, que es que llevamos a los ganadores conjuntamente con otros artistas a que hagan una presentación y participan en las actividades, bueno, de las urbanizaciones, de Navidad, porque por lo general el concurso es en el último trimestre del año, entonces lo mezclamos con las actividades de Sembrina, y bueno, siempre hacemos La Voz de Chacao, que es el concurso grande, y La Voz de Chacao en Navidad. Buenísimo, te voy a pedir que te quedes en línea, Óscar, porque vamos a identificar el circuito y ya regresamos contigo. Ya volvemos con el concejal Óscar González, presidente de la Comisión de Capital Humano de la Alcaldía de Chacao. Continuamos, amigos del circuito de éxito, nuestro invitado a esta hora, vía Zoom, es el concejal Óscar González, presidente de la Comisión de Capital Humano del Consejo Municipal de Chacao. A ver, La Voz de Chacao 2022, me está diciendo que también tienen uno, o sea, pero el de Navidad va a venir dentro de tres meses, entonces, el de La Voz de Chacao. No, la gala final de La Voz de Chacao es el 10 de noviembre en el Centro Cultural Chacao, la gala final, y luego en diciembre, en los primeros 15 de diciembre, hacemos La Voz de Chacao en Navidad. Eso dijo que van a estar pegadas una de la otra, prácticamente. Sí, sí. El año pasado, el año pasado, el año pasado, lo tuvimos que mover por las elecciones, que las elecciones eran, era cambio de autoridades municipales, entonces lo pasamos para... Claro, y los elecciones cerraban, y qué complicación, ¿no? Sí, entonces yo no sabía si seguía, no seguía, bueno, salí nuevamente, y lo, bueno, eso fue una corredera para poderlo montar, y lo montamos en el CST, bueno, para el público del CST. Buenísimo. A ver, cuéntame qué, qué tienen, qué características buscan ustedes, un niño que sepa cantar, que sepa cantar afinado, pero no estudios formales de música, ni no necesariamente. ¿Cómo se inscriben? ¿Dónde se consiguen? Este, hay una página web dedicada a eso. Cuéntame todo el proceso de inscripción, por. Sí, la persona, un niño ahorita sale, nace con el tetero y un celular. Perfectamente, él, a través de la cuenta en Instagram, la voz de Chacao, se mete ahí, se puede, ahí hay un formulario, lo puede llenar con los datos, por supuesto, con la anuencia de su padre, y ya está preinscrito, luego se va a hacer, pasa un proceso de audiciones, con un jurado, un jurado que nos acompaña y nos respalda, y el jurado determina los diez que pasan a la final. No es, este concurso, que se ha venido realizando hace varias ediciones, han salido, han salido sus réplicas en otros municipios, pero cada uno de los municipios es distinto, ¿no? Nosotros lo hacemos al estilo tradicional, los niños van a subir a la final y participan. Oye, es que tiene que ser muy emocionante para un niño ir a cantar en un teatro, ¿no? Sí, aparte que, fíjate que nosotros el año pasado, por la, la, el mío escénico, les coloqué un psicólogo para que los atendiera, y me pareció importante esa atención psicológica, porque hubo casos de niños, bueno, pues de lo cuanto fuera del aire, que me impresionó, entonces, porque no lo puedo decir en el programa, entonces busqué y había una psicóloga que los fue atendiendo del primer momento para que supieran manejar sus emociones, porque ellos salían varias veces al escenario, entonces para que supieran cómo desenvolverse, y bueno, como siempre pasa que se va el audio, algún problema imprevisto, ellos pudieran saberse desenvolver. Literalmente paniquear, claro, o sea, si no se, si no los preparan, paniquean. Sí, no, el caso de la tercera, el tercer lugar, a la niña se le, creo que fue uno de los casos que se le, se le fue el sonido, o no, no, no recuerdo si fue en el cícete, y la niña supo desenvolverse tranquilita, se quedó, no, no, no llamó a la mamá, se quedó tranquila, esperando que se resolviera el problema técnico, y siguió cantando, además que ella tenía toda una actuación. Buena idea tener ese apoyo, porque es que si no, este, es una situación muy embarazosa, y mucho más para un niño, si para un adulto pudiera representar un problema, imagínate, para un niño, ¿no? Sí, aparte que nosotros también, previo al concurso, le conseguimos para que vayan a medios de comunicación, te invito a que de repente puedas conversar con ellos, en un previo a la gala, y lo puedas tener en tu programa, y de repente, posteriormente, además, anota tu agenda, el 10 de noviembre, para que vayas al Centro Cultural Chacao, y puedas ver en vivo y directo, puedas ver el espectáculo. Bueno, para que ellos se vayan desenvolviendo y vayan apareciendo en televisión, en televisión o en radio, ¿no? Y aparecen en diferentes programas, tanto infantiles, como los no infantiles. Que, por ejemplo, hay un programa en la mañana de Globovisión, que es noticioso, es popular, entonces, y el animador es muy peculiar. Bueno, ellos van a ese programa y están conversando, bueno, aprenden un poquito a desenvolverse frente a las cámaras. Está bien. Bueno, pues te felicito por esta iniciativa nuevamente, y nada, pues el 10 de noviembre nos veremos allá. Y ya saben, arroba la voz de Chacao 2022, ¿verdad? Sí, también te invito a que sigan mi cuenta personal, González F. Oscar, para que vean todas las actividades y programas que tenemos. ¿Perdón? ¿Repítela? González F. Oscar. González F. Oscar. En Twitter de ministra. Ok, ya te sigo. Sígueme tú a mí, arroba C. Jaime F. Ya, y, no, yo te sigo en Twitter. Y también para que la cuenta de Capital Humano Chacao, porque tenemos varias actividades que desarrollamos de formación ciudadana. Ahorita estamos mucho con el tema de salud mental, que vamos desde talleres de salud mental a los condominios. Estamos yendo con un psiquiatra. Estamos yendo a los colegios. Y estamos ahorita con las Bajas Japón dando talleres de meditación. Guau, qué bien. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Te invito otro día y me hablas de esos talleres que estás haciendo, ¿te parece? Cómo no. Oscar, muchas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Les pedimos al concejal Oscar González y identificamos el circuito. Ya venimos. Gracias. Gracias.